Y antes de cerrar nuestro espacio, os informamos de un libro que recientemente ha salido a la venta, titulado Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales en la editorial Pirámides. Sus directores son dos profesores de trabajo social de la UNED, Tomás Fernández García y Laura Ponce de León Romero. Comprende dos volúmenes, uno dedicado a la metodología de intervención en trabajo social y otro a la planificación y actuación estratégica. Estos dos libros ofrecen una visión multidisciplinar interesante para llevar a cabo proyectos sociales. En él han participado profesores y profesionales de distintas disciplinas, como son el trabajo social, la psicología, la sociología, la economía, el derecho y la educación, pertenecientes a varias universidades y todos ellos vinculados con entidades sociales. Con el contenido de estos dos libros, los profesionales de las ciencias sociales, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, sociólogos, animadores socioculturales, etcétera, podrán diseñar y llevar a cabo proyectos de intervención social, individual, grupal y comunitaria dentro de la programación de las instituciones donde trabajen o colaboren. Las aportaciones teóricas, como los numerosos ejemplos prácticos intercalados en cada capítulo, dan una visión de conjunto para encarar con suficientes garantías una planificación adecuada. En el primer volumen se ofrecen las herramientas necesarias para favorecer el autoempleo, donde cualquier profesional puede llevar a cabo sus ideas explicando las claves necesarias para la creación de entidades sociales desde las que planificar actividades, proyectos, programas y planes. También se explican las herramientas metodológicas para garantizar el éxito profesional de las acciones, centrándose en el apartado de la evaluación, uno de los más importantes para la sostenibilidad de los proyectos sociales. En el segundo tomo, los capítulos están dirigidos al conocimiento básico de los modelos existentes para mejorar la excelencia y la calidad de la labor desempeñada por las instituciones encaminadas al beneficio del bienestar de todos los agentes implicados en el proceso. Se profundiza en las nuevas tecnologías y su incidencia en la intervención social como un elemento diferenciador que aumenta el capital relacional de las personas, además de la aplicabilidad de las TIC a los proyectos sociales como importantes aliadas para el trabajo social y para las entidades sociales desde las que se trabaja. También se recogen conceptos y metodologías sobre liderazgo y motivación, por la frecuencia con la que se trabaja en equipos multiprofesionales, como sobre el manejo del coaching, tan necesario para enfocar la dirección de personas y equipos hacia el logro de las metas propuestas. Otros capítulos analizan las figuras jurídicas de protección social, fundaciones, asociaciones, sociedades cooperativas, empresas de inserción y centros especiales de empleo. También se describen los aspectos esenciales para crear una entidad de responsabilidad social corporativa, como la importancia de la protección de datos y los riesgos laborales, y se profundiza en la fiscalidad de las organizaciones. A su vez, se analiza la importancia que tiene la intervención social en la responsabilidad social corporativa, como instrumento al que se enfrentan las empresas actualmente, como el desarrollo de proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad. Finalmente, se resalta la necesidad de que los lectores también conozcan los conceptos más importantes de la cooperación al desarrollo. El objetivo de este libro es acercarnos a la fragilidad de una sociedad dual que desgraciadamente desemboca en importantes carencias y problemas de desigualdad en grandes segmentos de la población, que pueden ser resueltas gracias a los profesionales de las ciencias sociales. La lectura de este libro nos va a aportar las herramientas imprescindibles para afrontar, con garantías suficientes, las distintas etapas de las que se compone un proyecto social, a través de un metódico plan de trabajo donde se analizan los beneficiarios, objetivos, metodología, calendarización, presupuesto, como la evaluación. En cada capítulo se recogen objetivos, resumen, actividades de repaso y lecturas recomendadas para implementar los contenidos si el lector así lo desea. Esperamos que a través de sus páginas los estudiantes y profesionales se ilusionen en la elaboración de un proyecto social que facilite un aumento de la calidad de vida de aquellas personas que sufren procesos de vulnerabilidad social. Repetimos que se trata de un libro que acaba de ver la luz recientemente, titulado Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales en la editorial Pirámides. Sus directores, como decíamos, son dos profesores de trabajo social de la UNED, Tomás Fernández García y Laura Ponce de León Romero. Comprende dos volúmenes, uno dedicado a la metodología de intervención en trabajo social y otro a la planificación y actuación estratégica. Estos dos libros ofrecen una visión multidisciplinar interesante para llevar a cabo proyectos sociales. En él han participado profesores y profesionales de distintas disciplinas, como son el trabajo social, la psicología, la sociología, la economía, el derecho y la educación, pertenecientes todos ellos a varias universidades y todos ellos vinculados con entidades sociales.